¡Hola chicos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo, bueno, un nuevo vídeo, iba a decir nuevo vídeo de unboxing, pero realmente no es un nuevo vídeo de unboxing, es el primer vídeo del correo chihuahua, chicos. Por fin he conseguido reunir todas las cartitas que tengo vuestras, tengo tanto las que me habéis enviado por correo, os recuerdo por si acaso la dirección, por si queréis enviarme un dibujito, una cartita, lo que queráis. La dirección es Leven Games, apartado de correos 8209, código postal 46080 de Valencia, España. Y además de ver las cartitas que me han ido llegando, también he recopilado los dibujitos, cartitas y cositas que me disteis en la Madrid Games Week, que me matasteis de amor, chicos, me matasteis de amor. Vale, voy a empezar, evidentemente no voy a leer las cartas por completo, por privacidad y porque me imagino que habrá gente que no quiera, pero sí que voy a contestaros a las cosas que me preguntéis y hablaré un poquito de vuestras cartas para agradeceroslo, porque de verdad, de verdad que me tenéis muy in love. Quiero empezar por la primera carta de todas, que me llegó al correo del apartado postal, es esta de aquí, no voy a enseñar el remitente, pero es de Jorge Barrasa, para mí es Jorge Carita o Jorge Pikmin, que fue uno de los primeros suscriptores del canal y a día de hoy aún sigue conmigo y se lo agradezco y lo quiero muchísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Madrid Games Week y la verdad es que me tiene enamorada. Vale, chicos, vamos con su cartita. Bueno, en la carta de Jorge me habla que me sigue desde hace tres años que estuvo conmigo en el especial de los 500 suscriptores y que, bueno, en el momento de escribirme la carta eran 55.555, ha pasado ya un poquito desde que recibí la carta, pero la voy a guardar en lo más profundo de mi kokoro porque es la primera que he recibido por correo. También le escribe a Sag y dice que es de su team. No te puedo culpar, Jorge, yo también, yo también soy del team Sag. Y la verdad es que envía un montón de amorcito y cariñito tanto a Sag como a mí y además envía este dibujito de una Inkling chica. Qué bonito, por favor, me encanta, no sé si se puede apreciar bien. Me encanta, necesito, necesito un corcho para poder guardar todos vuestros dibujos y vuestras cartitas y ponerlos ahí y tenerlos siempre a la vista porque de verdad que si hay algún día que tengo, yo que sé, que estoy un poco triste o que necesito un poco de ánimos, vuestras cartas de verdad que me ayudan muchísimo. Vale, y de una carta de correo postal paso a otra cartita que me la dieron en la Madrid Games Week. Bueno, es una carta de Kione, se la dio en mano a Silvitas en Málaga, en la Game Police, a la que no pude ir, pero Silvitas me la pasó en mano en la Madrid Games Week. Así que Kione, me llegó tu carta. Kione me dice que me sigue desde los mil suscriptores y que fue de casualidad que empezó a ver a la gente que seguía de Symfony y encontró mi canal y que empezó a ver mis vídeos. Muchísimas gracias, Kione, por favor. Qué bonita. También me dice que se apuntó al SpazFan esperando que le tocara en mi equipo, pero que finalmente le tocó con el grupo de Beers y que no lo consiguió pasar la ronda, pero que se alegra un montón de que el Team Leve nos hayamos conocido. Y la verdad es que es súper bonita la carta, Kione. Muchísimas gracias también. Muchas gracias por la pegatina, porque tengo aquí la pegatina dentro de una marca de Splatoon, por favor. Súper genial. Muchísimas gracias, Kione. Voy a guardar tu carta en el kokoro de por vida. Prepárense, chicos, prepárense para morir de amor. Esta carta la escribe Sofía, que dice que tiene ocho años y me ha hecho un dibujito de los animalitos de la serie Story of Seasons Trio of Towns. Aquí tenemos a Fiona, por favor. Tenemos a Fiona, tenemos a Pepa, tenemos también a Sebas y además ha hecho dibujos de chihuahuas. Ay, Dios mío, por favor, Sofía. Espérate, porque además de la cartita también me ha metido dentro del sobre los hashtag 7. Y por aquí también tengo el Lumen, para que elijáis equipo. 7 o Lumen. A ver, y ahora vamos a hablar un poquito de la carta de Sofía. Sofía me dice que se alegra muchísimo de que abriera el apartado postal para poder enviarme la carta. Y quería hacerme algunas preguntas. Me pregunta que cuándo voy a mostrar mi cara. Bueno, chicos, mi cara la podéis ver si queréis, si tenéis mucha, mucha curiosidad. En Instagram de vez en cuando, pues, subo alguna foto o alguna story. Hace poco subí una story, Dios mío, hablándole directamente a la cara, a la cámara. Y la verdad es que tardé, tardé un poco en hacerme la idea y en armarme de valor, pero al final lo conseguí. Y sí que hice una promesa, y es que si llego a los 100.000 suscriptores, entonces en algún vídeo mostraría la cara. Pero de momento estoy muy cómoda jugando en pijama y con el moño en la cabeza. También me pregunta que si tengo mascotas. Pues sí, tengo dos mascotitas. Tengo a Tete, que es un gato blanco y naranja. Y también tengo a Chuskis, que es un hámster que ya está mayorcito. Chuskis llegó a mi vida antes que Tete. Chuskis va a hacer ahora dos años. Y Tete, pues ahora en marzo también va a hacer un añito. También me pregunta Sofía que cuándo voy a publicar un libro. Pues la verdad, si te soy sincera, es el sueño de mi vida desde que era adolescente. Y no se ha dado la oportunidad, así que por el momento, pues no. Te puedo decir que no hay libro, Sofía. También me recuerda el momento en el que en Tomodachi Life casi, casi se ve mi cara. Gracias a Mastomo en un capítulo. Y la verdad, Sofía, me ha encantado tu carta. Me encantan tus dibujitos. Y muchísimas gracias por el tiempo y por el cariño que has empleado. Vale, quiero enseñaros algunos dibujos que me han dado en mano en la Madrid Games Week. Me dieron este, por ejemplo. Que es de Gerard. En realidad, el dibujo lo había hecho tiempo atrás. Pero lo tuvo, lo guardó para poder dármelo en mano algún día. Y por fin me lo pudo dar en la Madrid Games Week. Aquí tenemos a mi personaje con una lanzatintas. Y a mi inkling de Splatoon 1. O sea, lo hizo cuando estaba Splatoon 1 todavía. Me encanta. Por favor. Ay, la lanzatintas novato. Gerard, mis dieses. Muchísimas gracias. También quiero enseñaros este dibujo que me hizo Emma Losada. Por favor, quiero que la apreciéis. Lo precioso que es. Me dibujó a Perla. Un estilo súper mono. La verdad es que, Emma, dibujas espectacular. Te quedó súper, súper bonito. Y me encantó conocerte. Me hizo muchísima ilusión. Ah, tengo una espinita clavada en el corazón, chicos. Y es que también me dieron en mano este dibujo en la Madrid Games Week también. Y aunque viene firmado, soy incapaz ya de leer la firma. Y realmente no recuerdo el nombre de la persona que me lo dio. Es que os juro, os juro que es una espinita que tengo clavada. Así que, por favor, el autor o autora de este dibujo, si estás viendo este vídeo, me encantaría que me lo dejaras abajo en los comentarios. Y decirme que es tuyo el dibujo para poder agradecértelo de nuevo. Porque me encanta. Como podéis ver, también es una mezcla, fijaos, es una mezcla de mi personaje, de un inkling. Incluso también te diría que es un poco de Tina, por la forma de los tentáculos. Me encanta, me encanta muchísimo el dibujo. Y tiene fecha de agosto de 2018. Solo me falta ya poder saber, por favor, necesito saber quién eres. Y este, por favor, este dibujo. Este, bueno, diría que es casi un cómic. Me lo hizo una niña que se llama Sara. Me decía, mira, estos son tus dibujos y estos son los míos. No, perdona, Sara, tus dibujos son súper bonitos. Aquí, me ha dibujado mi personaje con un chihuahua. Y me muero de amor, por favor. Me cuenta que su hermano es Limón, el que vivía en la isla de Nintendo, en Tomodachi Life, en la segunda temporada. Y que me sigue desde que éramos 10.000 personitas. Bueno, me encontró por los diferentes puestos de la Madrid Games Week. Y me dijo, ¿eres Eleven? Yo no sabía ni cómo me había reconocido. Y me lo dio en mano. O sea, ¿se puede morir de amor? Os juro que en ese momento me morí. ¡Qué preciosidad, Sara! Muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias también a tu hermano por seguirme, por ver mis vídeos y por este dibujo tan precioso. Muchísimas gracias, Sara. Vamos a seguir con las cartitas, ¿vale? Del apartado postal. Tengo por aquí una bastante grandecita. No quiero enseñaros el remitente, ¿vale? Porque evidentemente por privacidad, para que no veáis la dirección. Pero quería que miréis los dibujos que me había hecho al reverso. Tenemos a... Pues quisiera pensar que es mi octolín preciosa y mi inclin preciosísima también. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con la carta. Es de Mel. Preciosísima. Está llena de emojis por todas partes. Me dice que participó en el Splatfan para que le tocara conmigo. Y justo, justo le tocó en mi grupo. ¡Qué ilusión, Mel! Es que me encanta la carta porque está llena de emojis por todas partes. Y la forma en la que habla, me encanta. Me dice que su cumpleaños era el 15 de septiembre. Lo siento, Mel. Felicidades súper atrasadas o súper adelantadas. Lo siento, Mel. También me dice que le gustaría que subiera vídeos de Paladins. Que jamás lo he jugado, la verdad. Si te soy sincera, nunca he jugado el Paladins. También quiere que suba más Splatoon 2 y de Fortnite. Bueno, chicos, ya sabéis que soy un desastre en esos juegos. Pero bueno, igualmente por las risas. Además, en la carta incluía esta cabecita de Tina que ha hecho con fieltro y con botones. Mirad la coleta por detrás. Bueno, Mel, por favor, qué preciosidad. Qué luz más mala tengo. Pero quiero que se aprecie lo bonito que es. Y también incluye este dibujo del personaje de Leven. Por favor, por favor. Mirad, apreciar, apreciar el arte de Mel. Qué bonito. Muchísimas gracias, Mel, por la carta, por el dibujo, por Tina y por todo el cariño y tiempo que le has puesto. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ya habéis visto durante todo el vídeo estas dos cabecitas que tengo aquí, ¿vale? Evidentemente. Son Osunio y Munchi. Estas cabecitas que están hechas de piedra. O sea, no sé si se puede apreciar, pero están hechas pintadas, moldeadas y pegadas en las orejitas y todo. Bueno, pues estas cabecitas me las dio Lucky Chan. Las hizo ella. Me las dio en la Madrid Games Week. Yo, de verdad, lo pasé tan mal durante todo el viaje para que no le pasara nada. Las volví en un montón de ropa, en un montón de papel y conseguí, conseguí que llegaran con vida. Ahora mismo, Lucky Chan, las tengo en mi comedor, ahí con los DVDs. Las tengo puestas en las estanterías y, de verdad, qué preciosidad, Lucky Chan. Muchísimas gracias. Ay, por favor, apreciadlo, apreciadlo. Sigamos con las cartitas, chicos, porque como veis se me han acumulado un poquito. Vale, vamos a ver. Sigamos con esta cartita que tengo aquí. La carta es de Aitana Castro y me ha hecho un collage con diferentes fotos. Aquí podéis ver mi cara en un vídeo, chicos. Ya está, conseguido. También te ha recortado el Luven cuando nos casamos, el logo. Aquí está el bueno de Munchi. El vídeo de Soy Switch Tuber. Y también cogió un fanart y también lo ha puesto con corazoncitos. Yo también te amo, por favor, Aitana. Yo también te amo. Bueno, Aitana me dice que le encanta mi voz y mi risa, que no me avergüenzo de ella. Lo siento, chicos, por lo más que me digáis, a mí me da mucha vergüenza mi risa. Sobre todo cuando estoy editando los vídeos y la escucho, digo, pero por favor, pero qué risa de loca, de bruja loca que tengo. Pero me hace muchísima ilusión que me digáis que os gusta porque hace que no me sienta tan mal debido a ella. También me dice que me siguió porque le parecían recomendados un vídeo de Animal Crossing y que le gustó mucho la historia. Está con Munchi y que le gustó mi voz y mi risa. Y de verdad, Aitana, yo no tengo más que palabras de amor hacia ti. Muchísimas gracias. Gracias al día en que encontraste mi vídeo y te gustó. Y empezaste a seguirme. Muchísimas gracias, Aitana. Y además Aitana promete volver a escribir. Bueno, Aitana, por favor, cuando quieras y lo que quieras. Muchísimas gracias. Vamos ahora con esta cartita que es de Ana Freire. Ana Freire me envía un dibujo súper genial hecho por ella. Mira que las manos para mí es súper difícil. Bueno, pues Ana, te ha quedado súper genial y súper bonito. Y cómo has hecho las sombras también con el lápiz, me encanta. También, también me envía unas cartitas de Pokémon. Que, por cierto, me pides una cosa que realmente no puedo hacer. Porque no puedo hacerlo con todos, entonces no lo puedo hacer con ninguno. Y sí, sí, es verdad que lo voy a hacer, ¿vale? Y las llevaré conmigo a todos los eventos que vaya. Y si por un casual nos encontramos, entonces te lo daré. Vale, pues aquí tengo que confesarte que no colecciono cartas de Pokémon. Estas son las primeras cartas, aparte de una que me dio un día a Sil. Estas son las primeras que tengo. Madre mía, ay, esto es coreano, ¿verdad? Si son cartas coreanas, también tengo. Mira, un Arcanine, por favor. Raichu, ay, Raichu, que genial. Ay, por favor, me encanta, me encanta. Bueno, Bullpix, por favor. Muchísimas gracias, Ana. Y este Pikachu, por favor, aprecienlo. Buah, duktrio de Alola. Y una, y Primarina, por favor. Muchísimas gracias, Ana. Me hace muchísima ilusión. También me hace una petición de Tomodachi, de la segunda temporada, lo siento. Creo que al final lo conseguí hacer, pero bueno, de todas maneras, si quieres me apunto también para la tercera, porque me dice que le dé una sartén a Sag y lo que cocine se lo dé a Leven. Y lo mismo, que le dé una sartén a Leven y lo que cocine que se lo dé a Sag. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por todo, por el dibujo, por la carta, por las cartitas de Pokémon y por todo el tiempo y cariño que has empleado para poder enviarme la carta. Muchísimas gracias. Tengo que enseñaros otra espinita clavada que tengo y es otro dibujito suelto que, por favor, por favor, si estás viendo esto, me encantaría que me dijeras que eres el autor o autora de este dibujo. Yo diría que es mi personaje de Animal Crossing, pero con el peinado de Leven, llevo un paraguas de hoja, además llevo el amuleto para que no llueva y voy con un gatito súper mono que en la camiseta, a ver si se puede apreciar, pone hashtag animal, hashtag Luven, hashtag Team Sag Leven. Muchísimas gracias, de verdad, me encantaría, me encantaría que estuvieras viendo este vídeo y que me dijeras que lo has hecho tú. Muchísimas gracias. Dios, por favor. Aquí tengo una cartita misteriosa que me dieron en mano y que ponía leer en casa, no me permitió leerlo allí mismo. Y después lo que me encontré fue medio amenaza, medio amor. Decía que era una supervillana que se había metido dentro de Michuskis y, bueno, me amenazaba si no le agregaba en la Switch, en la Switch o en la 3DS, creo, en la 3DS. Bueno, lo siento, pero me quedo con el dibujo. Pero muchísimas gracias, la verdad es que me hizo mucha gracia y me hizo mucha ilusión el dibujo. Y por último, ya la última cartita, es la última que he recibido, bueno, al menos desde la última vez que fui, que ya hace algunas semanas, no sé si habrá alguna más en el buzón. Y vamos allá. La última carta es de María Victoria, que ahora os enseñaré el dibujo que tela, tela lo bonito que es. Me dice que nos encontramos de casualidad en la isla de Animal Crossing y que en ese momento no me conocía, pero que a raíz de encontrarnos empezó a buscar sobre mí y se enganchó a la serie de Animal Crossing, se enganchó a Story of Seasons y se enganchó también a Tomodachi Life y que le gustan mucho esas series. Muchísimas gracias, María Victoria. También me dice que sus amigas Ainara y Pilar también me siguen y que las tres ven los vídeos. Bueno, por favor, María Victoria, voy a proceder a enseñar tu dibujo, por favor, porque tenéis que apreciarlo. Vale, aquí arriba tengo a Loki, tengo también a Mew y a Galleta Pikachu, que estaban en mi equipo Pokémon también. Por cierto, también María Victoria me da nombres para Pokémon que me voy a apuntar. También tenemos aquí un dibujo de Mundo Cruel de mi personaje en Minecraft. Aquí estoy en East Town con Roque y con Munchie, por favor, por favor, cómo se puede ser tan genial. Y aquí abajo está mi Inkling de Splatoon. Bueno, María Victoria, muchísimas gracias. Me encanta el dibujo, me encanta la carta y para qué voy a engañarme. Y me encantas tú, María Victoria. Bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Por favor, es que no puedo expresar con palabras lo que me hacéis sentir, de verdad, con todas vuestras cartitas, con vuestros dibujos y todas las palabras tan bonitas que me habéis dedicado. Por si queréis enviarme alguna cartita, chicos, os recuerdo, la dirección es Leven Games, apartado de correos 8209, código postal 46080, de Valencia, España. Chicos, de verdad, de verdad que me dais la vida. Espero que os haya gustado ver vuestras cartas, espero que os haya gustado ver los dibujos tan bonitos que he recibido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más vídeos de Correo Chihuahua, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.